... Continuando con nuestro programa de la Camerata de Ballet Infantil y Juvenil de la Ciudad de México, vamos a conocer el punto de vista de algunos creativos que colaboran con este colectivo de ballet. Hago fotografía de teatro, que fue donde me conocieron. También hago fotografía de paisaje, hago retrato, hago fotografía en blanco y en blanco. Y en blanco y negro, pues básicamente son las que más me llaman la atención. La medición de la temperatura es importante porque la piel sale verde, por ejemplo. En ballet pasa algo similar, pero es un poco menos complicado la iluminación. Lo que sí es más complicado es que todo el tiempo están en movimiento. Entonces las fotografías llegan a salir barridas o no captas bien la cara del bailarín. Esa es la diferencia. Se me hace un grupo bastante unido en general, tanto papás como parte creativa del colectivo, bailarines. Es una familia. Entonces todos están en unión para que cada presentación que hacen salga lo mejor posible. Se meten en el personaje y entonces es algo padrísimo, es bello, podría decirte. El intentar, bueno, por medio del visor de la cámara es difícil que tú puedas transmitir lo que ves en vivo. Sin embargo, cada encuadre, pues tiene una experiencia diferente. El captar cada momento de cada bailarín. Tienes que estar siempre a la expectativa, ir siguiendo al bailarín. Y justo cuando tú sabes que es el momento, es cuando tomas la foto. O por lo menos así es como lo hago yo. Voy a estar colaborando en lo que son cuestiones de imaginología, de fotografía, creación de distintos materiales, como pueden ser desde materiales digitales hasta retoque de imagen. Y también voy a estar apoyando en medios audiovisuales. Un programa excelente que se está dando en este momento para impulsar lo que son las artes. Y pues también me atrevería a decir que es el deporte, ya que yo considero que la danza es un arte y un deporte a la vez por la demanda física que requiere. Y me parece que es un muy buen programa porque a la gente que no tiene todos los medios o que no tiene todas las oportunidades para entrar en una escuela directamente, se le está dando la oportunidad de que se pueda seguir desarrollando. Y en un futuro puede seguir avanzando en su vida profesional en la cuestión de la danza. Y bueno, es un programa que se está dando a base de que involucra realmente a toda la familia. Lo que estamos viendo en estos días, pues realmente cada vez hay menos valores familiares, cada vez hay menos valores en general. Entonces pues me parece muy bueno que se incluya a lo que es la familia, la creación de muñecas que se dan como un donativo a terceras personas para impulsar lo que es el proyecto, para financiar el proyecto y bueno, aparte en la cuestión tecnológica también me parece innovador en el sentido de que se va a transmitir por internet y de que pues estamos realmente a todos los niveles, a nivel gobierno, a nivel familiar. O sea, estamos incluyendo a muchas instituciones, por lo cual me parece algo muy integral y pues algo muy positivo. Porque en México pues uno de los grandes problemas es que nos impulsan. No hay valores porque nos impulsan también muchas veces los deportes y las artes y pues la gente pues cae en la ociosidad y no puede en ese momento pues enfocar su energía en algo positivo y por eso tenemos muchos problemas sociales. Como fotógrafo a mí me interesa todo lo que es el ser humano. Me interesan sus emociones, la vida en general y el movimiento. Esencialmente yo soy fotógrafo, digamos que me intereso mucho por todo esto, hago mucha fotografía de calle y todo esto. Entonces a mí cuando me invitaron hace más de tres años a participar pues realmente no tenía mucho conocimiento lo que es en sí la danza. He ido aprendiendo en todo este camino y ha sido una experiencia recíproca. Me he integrado con los chicos, ellos conmigo, hemos crecido juntos y para mí es una gran emoción, digamos, el poder captar esencias, el movimiento que a final de cuentas es la vida. Yo pienso más que como jóvenes, adolescentes que están en un proceso de crecimiento, eso es lo que los define, el movimiento que es la vida. Entonces a nivel de imagen es súper gratificante lograr conseguir todos esos momentos especiales que ellos se puedan reflejar y no solo ellos, sino también la gente, los espectadores, el público en general, pueden encontrar a partir de una imagen o a partir de una escena, digamos, cómo participar y poder ser parte de este proyecto. Ha habido una transformación, es un proyecto que ha ido creciendo y se ha ido transformando. Realmente me ha tocado ver en todo este tiempo pues cómo van los muchachos creciendo en su desarrollo dancístico y para mí es una experiencia sumamente interesante, digamos, el estar cerca del crecimiento de estos chicos. Tienen la gran virtud de tener grandes valores y sobre todo que los apoyan, los apoyan para su pasión que es la danza.